Los artistas de Barranca Bermeja han programado una actividad que han denominado la Musicatón, que busca conseguir recursos económicos para ayudar a los artistas locales afectados por la pandemia. Queremos invitarlos para este sábado 18 de julio, donde estaremos en la primera Musicatón. Todos los artistas de la ciudad estamos pasando una gran crisis por el COVID-19, así que usted puede ayudarnos, puede vincularse con ayudas, con mercado o consignando al número de cuenta 496-000-17330 de Bancolombia Cuenta de Ahorro. Nuestros músicos se lo van a agradecer a todos los amigos empresarios, a todos los amigos de buen corazón. Enlace Televisión se vincula a esta Musicatón y por ello en el transcurso de esta semana brindará información relacionada con esta actividad solidaria con los artistas del distrito.